El Toro One Way presenta Historias de New York Saludos amigos de Historias de Nueva York Nueva York es la ciudad de las historias y como ustedes pueden ver detrás de mi los ladrillos donde muchas historias se quedan en esos apartamentos de esta ciudad Hoy quiero conocer con ustedes la historia de un amigo músico, artista que vino desde República Dominicana y hoy está acá en Nueva York específicamente está triunfando por todo lo alto Estoy hablando de Richard Francisco mejor conocido como Richard La Voz un joven oriundo de las mariposas de Guananico, Puerto Plata hijo de Paulino, Francisco y Juan Almonte un joven con muchos deseos fue electricista, baladista, cantautor, compositor proviene de una familia de músicos tuvo una niñez muy pero muy divertida y sobre todo cargada de energía durante sus nueve años formó de la iglesia católica de su pueblo como monaguillo y es aquí señores que a su poca edad fue ganador del Festival de la Voz en la Universidad Utesa y director del coro musical de Utesa Dios mío en Puerto Plata estoy hablando de una estrella damas y caballeros no voy a hablar mucho vamos a conocerlo personal con ustedes Richard Francisco aplauso acá hermano mío muchísimas gracias muchísimas gracias agradecido de que me hayas permitido dado la oportunidad de estar en este hermosísimo espacio y aquí estoy a tu plena disposición para lo que quieras qué honor hermano mío tenerte aquí de verdad que tú sabes que eres un joven que tengo llevo mucho tiempo ya siguiendo la carrera de este joven artista y sin lugar a duda damas y caballeros usted que está mirando este programa yo sé que si usted muchos son muchos siguen su música muchos siguen su carrera pero hoy me va a hablar él aquí la realidad de la realidad de todo lo que ha pasado después que cruzó el mar y vino aquí a Nueva York hermano mío desde qué tiempo estás aquí bueno ya yo tengo aquí cuatro años y medio cuatro años y medio o sea que decidió vivir aquí decidí vivir aquí fue una decisión después de la pandemia entendí mi familia vivía aquí mi esposo vivía aquí decidí venir a este país porque la vida te da muy pocas oportunidades cuando te la das y tienes que aprovecharla y yo decidí criar a mis hijos porque vivía la vida muy chile en allá en Santo Domingo salir de tu zona de confort es muy difícil yo estaba en un grupo pegado allá mi última agrupación fue Banda Real Banda Real luego de la pandemia todo dio un giro la vida cambió y yo decidí dar lo mejor de mis años a mi familia por eso decidí venir aquí eso está muy bien pero tú sabes que la historia no comienza con Banda Real la historia no comienza con después de la pandemia la historia inicia en Puerto Plata dame tus pininos tus inicios cuando empezaste en la música buscando oportunidades bueno en la música empecé a cantar en la iglesia católica duré nueve años en el coro de la iglesia luego de ahí cambié de religión fui a la iglesia evangélica que fue donde aprendí a cantar realmente y ese cambio porque sentí que perdí nueve años de mi vida nueve años de tu vida en la iglesia en la iglesia católica ok y yo quiero que me excusen los católicos los devotos pero es mi criterio estoy hablando de lo que lo que pasó conmigo y es lo siguiente nueve años escuchando lo mismo yo creo que yo puedo hacerte una misa completa si nueve años escuchando lo mismo y sin ver un padrón si claro un padrón lo mismo lo mismo yo confieso entre Dios todopoderoso tú tenés hermano que he pecado mucho en pensamiento palabra de misión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso lo mismo o sea que yo antes sabía lo mismo entonces un crecimiento espiritual no existe ahí que existe en la iglesia católica que existe en la iglesia católica monotonía monotonía y que la gente es no es religioso es tradicionalista wow si porque la gran mayoría de nosotros no inculcaron eso ir a la iglesia católica pero es por tradición la mayoría de nosotros fuimos a la iglesia católica por tradición porque me llevaban mi abuelo porque me llevaban mi mamá o mi papá por tradición yo iba detrás de la música detrás de la música no detrás detrás de Dios no detrás de Dios porque uno cree en Dios si claro usted cree en Dios claro ok donde yo me sentía vacío entonces decidí déjame probar en otro lado donde yo ahí si sentí lo que era conocer a Dios y tanto así que la música yo aprendí la mayoría de músicos estrella de nuestro país y de la gran mayoría de los países latinos salen de la iglesia de la iglesia evangélica de la iglesia evangélica y de la pentecostal también veo mucho duro es lo mismo es lo mismo desgraciadamente en la iglesia en la iglesia católica no le dan no tienen esa no hay no esa cantidad de músicos hay un tipo con una guitarra que se sabe entre tonos si no aprende espérate Richard no me venga de mi grado tampoco los muchachones que están empezando porque la iglesia yo entiendo que es una escuela es una realidad es una escuela la iglesia entonces nunca escuchaste eso nunca estuvo como ese esa conexión espiritual con el padre pero si lo tuvo con el pastor donde te tocó no porque no es tanto el pastor es de la forma porque habemos gente buena y habemos gente mala en todos los lados ya sea en la iglesia católica en la iglesia evangélica en cualquier tipo de iglesia existe lo bueno y existe lo malo siempre hay juda pero yo entiendo que si vivir conforme a la voluntad de Dios lo lleva un ser humano yo creo que ellos son los que están más cerca de Dios que nosotros porque independientemente de todo ellos oran diario leen la biblia diario tú has visto en algún momento de tu vida a un católico con una biblia no al católico por ejemplo si usted se roba dos gallinas el padre le dice vente el padre nuestro y cinco ave maría y ya está perdonado sí pero eso no funciona eso no funciona así no tú crees que esto es mucho más para lucrarse y jugar con la con la con la imaginación y la fe de las personas lo católico no 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 lo veo así porque es que como te digo como hay gente buena hay gente mala la comunión con Dios solamente la sabes tú y la sabe él pero yo lo que entiendo es que lo mismo que te digo esto es cuestión de tradición no de religión yo voy a sí mismo contigo eso es más tradición que otra entonces en la música cristiana te abriste puertas nuevas puertas conociste nuevas personas aprendí mucho no que me abrí puertas sino que aprendí mucho aprendí a cantar aprendí a manejar diversos instrumentos y fue una escuela para mí luego de ahí empecé a la música típica que lo llevo en la sangre porque mis padres mis familiares son de ahí esas son cosas que me salen natural la música típica es natural natural si pues te empezaste aunque yo le digo una cosa también aunque usted cante música típica pero yo veo un gran futuro con el proyecto que tiene como solista claro claro la música típica es como un aguante es cierto la música típica soy yo es mi sangre es lo que yo con lo que yo crecí lo que yo vi yo vi en mi casa todo el tiempo una güera una tambora una cordión pero yo mi corazón yo soy baladista baladista yo lo que hago en el grupo típico en el que pertenezco yo lo que hago es balada con tambora balada con tambora es cierto es cierto entras ya después de la iglesia viene lo que es ya tocándote la parte profesional abriéndote los caminos en las agrupaciones profesionales ¿cuál fue la primera agrupación en la cual tú participaste profesionalmente? bueno yo empecé con una muchacha de Altamira se llama Idelice Tavares esa fue mi primera experiencia en la música típica como cantante ok porque anteriormente yo había incursionado en muchas agrupaciones como Facundo Peña agrupaciones pequeñas del entorno como bajista si yo fui primero bajista luego como cantante mi primera experiencia fue con Idelice Tavares luego de Idelice Tavares me fui con Bernie y John que yo soy el acorde ah si a ellos 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 ya a ellos en que año fue eso 2007 2008 2005 2005 cuando hubo el 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 de que el prodigio y todos los músicos mucho dinero cuánto te dieron a ti en esa en esa oportunidad en serio en ese entonces fueron 160 mil pesos no me dieron a mí, eso era un mundo no, pero eso era un mundo eso era un mundo, un chamaquito que yo que nunca 160 mil pesos 160 mil que yo decía, que yo voy a hacer con puerto y que te salió a comprar no, yo lo llevé al banco yo lo llevé al banco y seguí tenía tenía de estabilidad, como se dice ay Dios mío, se me fue la palabra de la emoción pero sigue, sigue yo debí comprarme un carrito o algo, porque tú no eras privado en ese tiempo no, pero mira, yo agarraba y esperaba mi guagua de los músicos recogían ahí afuera, en la entrada contabilidad era la palabra, era muy contable el hombre yo esperaba mi guagua en Valdón allá afuera con mi mochilita ahí que tú debes saber de eso y de madrugada me dejaban ahí, tú sabes que era un barrio calentón, los salados era un barrio calentón y los tigres que me veían cuídame ese muchacho sí, porque ya uno me encaminaba y me llevaba tú sabes uno del medio y ya uno sabe más o menos cómo me le hace con los con los bacanones de noche con los nocturnos luego de eso 160 mil pesos a Richard Francisco la primera el primer contrato que recibió el primer contrato ¿por cuántos años ese contrato? si tú supieras que nosotros no firmamos un contrato no no sí, porque eso era de boca eso era es para que te muevas porque yo tenía aceite sí nunca había trabajado con nadie yo tenía aceite ¿qué pasa? yo confiaba mucho en mi talento sí era un grupo nuevo pero yo tenía un buen trabajo yo trabajaba en el de norte ah, ok yo era técnico del de norte podía hablar en un campo en un campo de Guananico yo era técnico del norte ganando 30 mil pesos eso era un mundo no, porque una cosa y me llaman a un ensayo a Santiago yo voy a Santiago y ensayo con ellos parece que ellos se cansaron de probar gente y yo fui que le di la talla porque yo hacía una buena segunda típica y hacía los temas modernos y yo me fui a aceite en Cotice y le dije bueno, si me dan si me dan algo yo digo ¿cuánto tú quieres? yo pedí 200 pues mérate ¿cómo fue el aceite? ¿por qué lo habéis visto? mire el aceite el aceite ese fue el aceite en Cotice en Cotice y el tipo me dijo que lo amo y lo quiero porque fue el que me dio la primera oportunidad la subía Elvin Rodríguez donde quiera que estés mi hermano tú sabes que te llevo Elvin Rodríguez no, tú estás loco ¿cómo vas a ser que tú quieres? no me conoce nadie pero yo veo hay un reperpero con el prodigio esa gente que están hablando de que de millones yo hice un productor a fulano un guirero le dieron un millón ¿un millón de pesos? a un guirero digo yo ay Dios mío bueno entonces vengo al ensayo me mandan los temas llego ya tú sabes con todo seteado cojo para el campo de nuevo para que me llame no parece que a ellos no les gustó la la mi petición no si ustedes me dan 200 no a los 3 meses parece que se cansaron de probar todo el mundo de buscar todo el mundo tenga su dinero para setear entonces fue el primer clavo para el banco para el banco ok entonces que tiempo duró ahí en la agrupación de Bernillón las cosas no estaban marchando bien en la administración no del grupo sino en la administración del grupo quien era el dueño de ese grupo elvin rodríguez elvin rodríguez elvin rodríguez mi amigo de la bandería si si la bandería genesis la bandería genesis mucho tiempo amigo mío saludos para el donde esté entonces parece que no andaban bien y decidieron venderle el grupo a Giovanni Polanco que pasa yo dije pero esto no puede no creo que funcione como un dueño de un grupo va a comprar otro grupo eso me deja entender claro que nosotros vamos a tocar las actividades que él no pueda tocar que él no pueda tocar entonces yo dije no si esto no va a funcionar era como un teníamos que ir para reserva exactamente una reserva entonces yo dije no no así no ya eso fue un año después de un año después de un año yo decidí bueno si van a vender a Giovanni yo no soy una vaca van a venderle el grupo el grupo a mí no que lo han hecho ya después y todavía lo siguen haciendo pero yo no soy una vaca ok conmigo hay que hablar primero sabes manejarte conmigo hay que hablar sin asesoramiento de nadie simplemente yo siempre he sido yo tengo cosas que contarte mi hijo eres una persona que eres muy seguro de ti mismo si continuamos con el show en ese entonces Nicol Peña se separa de la selección y forma su grupo si hay un vacante porque yo he venido de oportunidades en oportunidades yo he venido así usted viene Richard Francisco viene como el como el cien pies Víctor que tropezó tropezó claro yo no he estado en muchas agrupaciones porque porque él ha durado mucho tiempo duré duré un año ahí luego de eso no me cuadró lo de Giovanni para nada ellos decidieron seguir yo salí ahí entré con 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 Nicol Peña con Nicol Peña ahí duré seis años eso fue cuando Wilman Peña se fue de Nicol Wilman Peña hizo su yo tengo una curiosidad a Wilman Peña se fue de Nicol Peña o lo fueron de Nicol Peña no fue Nicol que decidió y ellos hicieron la selección sin él pero fue él que decidió hacer su proyecto aparte que ya era el mambo millonario pero ahí fue ahí brilló mucho Richard Francisco claro ahí era figura principal claro que sí y era un grupazo también ahí estaba Barry Jackson uno de los mejores grupos estaba yo había muchos muchos artistas que hoy hoy en día están ahí sí ahí hice seis años de mi vida luego de eso vamos contando los nueve años de la que duró la iglesia católica sí claro más el tiempo que duró con la jovencita de ella de Guadalajara y Beli se duró como un año un año ahí va un diez un diez mil desde que me vieron desde que me vieron en esa agrupación dije no muchacho va para la grande liga pero todavía estaba en triple A con Bernie John eso era triple A y todavía el grupo amagó heavy pero luego llegué a grande liga con Nicol ahí hice seis años luego de eso viene se desalma otra vez Querubanda Querubanda los muchachos hacen banda real y Querube sigue ahí entonces hay un puesto sabroso para mí ahí y no ya más aceite y ya claro no no es aceite sino que otra liga es otra liga me voy con Querube ahí duré un año y duré un año ahí porque él decidió desbaratar el grupo fue él que lo desbarató Querube muchacho ese saludos Querube pero bien esa historia no me sigas preguntando sobre la historia se cogió lucha en el grupo de Querube no lo se cogió lucha era organizado el grupo de Querube en ese tiempo sí 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 tenía un manejo entonces que yo recuerde llorar porque no quería trabajar fue en ese grupo nosotros hacíamos hasta 14 bailes en una semana sabroso en una semana con ese pichoncito con el pichoncito pegado y la mayoría del tema de Robert Liriano pegado o sea hubo un momento una etapa de esa agrupación que Banda Real cogió lucha con ellos que si nosotros estábamos cerca era así que iban sí que nos tocaban pico con pico incluso ellos tocaban en Las Vegas fijo los viernes los viernes y lo movieron tuvieron que irse a Andy Ram porque el dueño no quería a nosotros sí sí yo recuerdo eso yo recuerdo eso eso fue una locura porque la música típica ha visto tanto tanto dinero tanto dinero de por medio que le dan un millón a un guirero y antes del año ya el guirero se va para otra agrupación cuál es el truco porque yo he querido aprenderlo durante el tiempo antes antes era 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 ego ahora es negocio ajá ahora no es todo el mundo quien gana ahora ahora mismo tú sabes que la música típica cambió ya la ya se cobra por streaming sí ya se cobra por todas las plataformas digitales ya se está cobrando ya es un negocio ya es un negocio hasta en la discoteca si tocan tu música te está cobrando es un negocio grande ya es fácil la inversión y sacarla también es más fácil antes era por ego antes yo era dueño de una agrupación y tú eras un seguidor tú me pedías un merengue yo no te lo hacía ese grupo tuyo al otro día iba de baratao es cierto entonces antes era más ego ahora es más negocio es más rentable para los artistas de la música típica ahora como está después de la llegada de la de Tick Tom de las redes sociales sí claro claro que sí claro que sí bien bien Richard entonces ya cuando te quedas ahí con Nicole Peña durante mucho tiempo ¿cuál fue la próxima agrupación profesional? Querubanda luego de Querubanda duró un año con Querubanda luego Querube tuvo problemas y tuvo se disolvió la banda luego de ahí es como te digo he venido de oportunidades yo me ha sabido colocar me ha sabido colocar es cierto porque vengo de un grupo grande liga como como Querubanda y ahí se deshace la agrupación de Giovanni Polano ahí nace lo que era lo que fue hay swing hay swing ya Giovanni hay un puesto vacante ahí ahí duré nueve años de mi vida increíble o sea que todos los vacantes te esperaban nueve años estaba como la mujer que tiene cuatro muchachos en menos de un año oye y que ella le decía espere el otro sí pero eso fue lo que te pasó cabe recalcar que duré seis años con con Nicole que si no hubiese sido si Querubanda hubiese estado quizás yo hubiese estado ya todavía sí luego de duré nueve años con Giovanni Polanco wow nueve años de mi vida con Giovanni Polanco óyeme pero este joven le ha dedicado toda su vida a la música sí claro lleva más de veinticinco años a la música creo que veinte más o menos contándolo bien contándolo si lleva veinte veinte creo lleva tu veinte entonces pero siempre aún aún estando trabajando con con estas agrupaciones con estos líderes de agrupaciones pero también estás soñando con tu agrupación propia claro o sea en ser solista háblame de eso eso empezó desde el dos mil doce dos mil doce dos mil trece donde empezamos a hacer conciertos pues eso empezó por un concierto que yo convoqué convoqué un concierto usé mi poder de convocatoria sí porque yo quería enseñarle a la gente que en la música típica había muchísimo talento entonces hicimos un concierto que se llamó músicos típicos en otra faceta eso lo hicimos en un over yo recuerdo eso un amigo Marcel exactamente mi amigo Marcel yo le planteo eso a Marcel y me dice sí pues suena bien empezamos a llamar a los músicos todos se animaron la mayoría de los cantantes del entonces cantaron ahí y dijeron que sí eso fue masivo wow y ahí vi ese vi ese proyecto como negocio y ahí empezamos lo que eran los martes bohemio de lo ver a bar ya pero ya eso fue ya adelantado después de los dos mil y pico sí sí claro eso fue ya en el año 2013 no no yo estaba con Giovanni con Giovanni todavía estaba Blachi estaba yo David Landestoy Olvi García bajista de los Ricardones un sinnúmero de artistas que artistas buenos que pertenecíamos te ha tocado trabajar con demasiadas estrellas demasiadas artistas estrellas es difícil sí es difícil es difícil trabajar con egos y con y con y con tantas personas que no pero yo soy la estrella que yo soy el cantante es difícil yo soy el que bailo más pero yo siempre he tenido algo claro en mi mente que es que yo no quiero que me quieran yo quiero que me respeten wow díselo díselo ahí a la cámara por favor ponchamelo ahí siempre siempre lo he dicho yo no necesito ni quiero que tú me quieras yo necesito que tú me respetes que sepa lo que yo soy es simple cómo se gana el respeto el respeto haciendo tu buen trabajo respetándote tú mismo siendo responsable tú me dijiste a mí que yo estuviera aquí a la 3 de la tarde y yo a la 2.59 yo estaba allá abajo es responsable eso es real eso es habla muy bien de todo hay muchos músicos y responsables sí mucho y ese ha sido diría yo el talón de Aquiles el talón de Aquiles de la música muchos músicos con talento pero no tienen disciplina disciplina porque yo estoy donde estoy por la disciplina llegas a Nueva York pero antes de llegar a esta próxima pregunta vamos a ver un poco Víctor tenemos ahí ya vamos a ver un poco de lo que es la música de Richard Francisco amigo deleítese con esto ayúdalo ahí gracias 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 no ese gran artista Dios mío pero vean como como es que tú juegas con la voz porque no todo el mundo tiene ese juego como es subir bajar Por ejemplo, yo estuve escuchando la canción que estuvo sonando ahora Nada se compara contigo Eso es fuerte hermano Bueno, yo siempre trato de ponerle un sello a los temas que hago independientemente de quien sean Ya sea mío o en este caso del maestro Álvaro Torres Que de hecho por ese tema me distinguió Me escribió e hizo un post diciendo que él pensaba que esa canción no se le podía sacar más De lo que se le había hecho Y eso llena uno de satisfacción cuando ven que tu ídolo se toma de su tiempo para hablar de ti Eso es bonito Pero en cuanto a eso, en cuanto a cómo lo hago Mucho estudio Yo no paro de estudiar, yo siempre estoy estudiando Estudia mucho los músicos, los artistas, los cantantes de la música típica Los aplicados, sí Los aplicados, sí Por ejemplo, háblame de unos cuantos aplicados de la música típica Que han, no solamente que cantan, sino que han estudiado música Cantante, cantante Cantante Sí No, yo no conozco No hay ¿Qué pasa? Es una falta de respeto, Richard No, 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 falta de respeto Yo no Escucha bien, escucha Yo no conozco ¿Y cómo es que tú estás en un mundo donde hay tantos músicos, tantos artistas Y tú no sabes quién estudiaba? Por ejemplo, Giovanni Polanco estudió música en la voz No No ¿Que ya han estudiado voces? Sí Quizás Quizás Robeliriano Ok Porque como estaba en el Orfeón de Santiago Quizás Pero que yo recuerde que ya han estudiado música Que tú puedas darle un papel Y te lo puedan leer o que te puedan hacer un arreglo Yo no conozco No sabe Pero usted sí lo sabe hacer Sí, yo sí Y Joselito De Joselito Drinidad Joselito, excelente cantante Pero no, no ha estudiado música Según la historia y lo que yo sé de él Que yo haya, que yo recuerde No, no recuerdo que me haya dicho O que él haya dicho en algún medio que haya estudiado canto Pues fácil entonces uno, uno ponerse a cantar Y caer en gracia La experiencia, la experiencia te lo da Artistas que han caído en gracia en la música típica Que tú entiendes que ha caído más en gracia que gracioso Que artista No sé, porque es que el talento No tiene nada que ver con No No tiene que ver con lo que tú hayas estudiado Hay cosas que Dios Un don que Dios te dio Que tú lo perfecciones Porque por ejemplo Mucha gente está confundida con esto Y es lo siguiente Muchas se han acercado a mí Me han dicho Yo quiero que tú me enseñes a cantar El arte del canto No se aprende Es algo que tú naces con eso Desde que tú estás niño Tú empiezas a cantar Y tú estás viendo las habilidades que tú tienes Y el estudio lo que te perfecciona Lo que tú sabes Te perfecciona Pero no es que de la nada Si tú no sabes cantar Es que yo voy a aprender a cantar No Hay que nacer con eso Hay muchos muchachos ahí tirando Tirando para estar voladora Ahora mismo No sé decir Yo vivo enfocado en lo mío Yo no sé decir Por ejemplo Un instrumentista Alguien que de la nada Viene y compra un piano Y se pone a estudiar piano Puede de que le saque algo Aunque no tenga ese deseo Y lo toca ese gusto Para la música Pero lo hacen Tocan su piano Pero cantar Cantar no es fácil Ahora Richard Tú tienes unos éxitos Con las orquestas Que han estado cantando Por ejemplo Con banda real Donde tuviste la oportunidad De cantar con banda real Hay unos temas que se escuchan En la radio Con tu voz ¿Qué beneficios tiene? Porque se pegó ¿Qué beneficios tengo yo? Solamente le pagaron Venga que agrávenme ese tema Si no claro Eso se trata de eso Los beneficios siempre son de los dueños Sí Igual que Giovanni Polanco Giovanni Polanco El 80% de sus canciones La canta otro Y él es el que cobra Pero es el dueño Él le paga Él le paga Le paga un suelo El trabajo para eso Porque él me está pagando a mí Para que yo haga ese trabajo ¿Cuánto paga un líder de eso Para cantar una canción? Para grabar una canción? No Es que yo no Es que uno Está supuesto a hacerlo Sin 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 que le diga Voy a pagar Exactamente Bueno En mi caso A mí nunca me pagaron Un tema de que Por yo grabarlo ¿Y si se pegó? No Si se pegó Yo voy a seguir cobrando lo mismo Porque La ventaja de cuando se pega un tema Es que Tu sueldo incrementa Porque el nivel de actividad De show También aumenta Ok O sea En eso es lo único Que tú te estás beneficiando Eso mira Te 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 doy la mano Porque eso No todo No todo artista Tiene el valor Para decir eso Y ser realista Porque hay muchos que piensan Que el tema se pegó Y ya El artista que está cantando el tema Es que gana más Que el líder De la No De la agrupación Y además Hay que ser justo Si el tema se pegó Fue porque el dueño Hizo un trabajo Pagó un dinero De publicidad De mercadeo Para ese tema Para que la cosa funcione Usted simple y llanamente Puso la voz Que no Es que está mal Pero a usted le están pagando Por eso Si le están pagando Por eso Richard Abandonas República Dominicana Y vienes acá A Nueva York Falta un dato Que no puedo Pasarlo por algo ¿Eh? Falta Ajá Que tú me menciones La mejor agrupación típica Del mundo A la cual yo me siento Muy orgulloso Y pertenecido Ok Bien acá Ayúdame ahí Señor Víctor Richard Francisco Una pregunta Buscapié ¿Cuál agrupación típica De la cual usted ha pertenecido Ha sido la mejor agrupación Que Richard Francisco diga La mejor agrupación De música típica Es Banda real Banda real Banda real Banda real Es la universidad De la música típica Wow No todo el mundo Tiene el privilegio De decir Yo pertenecí O yo pertenezco A la universidad De la música típica Banda real ¿Por qué te digo Que la universidad? Se aprende La responsabilidad Número uno Responsabilidad Disciplina Disciplina No se queda Con un peso De lo tuyo No se queda O sea La organización Empresarial Que tienen ellos La estructura Empresarial Que tienen ellos No la tiene Ninguna agrupación Ni el prodigio No ninguna Ni Giovanni Polar Ninguna O sea Cada uno de los músicos De banda real Son millonarios La mayoría La mayoría De las agrupaciones Emulan El sistema Que tienen ellos Pero no le llegan Es muy difícil Porque es que ellos Son muy Muy desprendidos De eso Por ejemplo Es una agrupación Que te da un 12% De todos los bailes Que se tocan en el año Te dan regalía Aparte del sueldo Aparte del sueldo Te dan regalía En el tema De las multas Cuando Hay Multas Se las reparten En partes iguales A sabienda De que Muchos Analizan Y dicen Pero están premiando El que faltó No El que faltó Están llevando la parte igual Pero esa parte De ese dinero Del que yo estoy cogiendo Es la tuya Si Porque fuiste tú Que faltaste Si yo no falté nunca Yo lo que estoy ganando Si usted faltó Usted lo que esté perdiendo Está perdiendo Entonces La estructura Empresarial que tiene Esa agrupación No la tiene nadie Banda real Y todos Todas las agrupaciones Que nacen Y que están ahora mismo Han emulado eso Porque son el referendo Porque hay tanto odio En la música típica Entre los mismos músicos Yo no veo odio No veo odio O envidia No Es un género Es un género Que No es el más unido Pero tampoco que se llevan mal O que nosotros Cuando compartimos Con músicos Eso es cariño ¿Qué pasa? Son celosos Si con su público Eso si Ah ok Por ejemplo No hay muchas colaboraciones Entre ellos No hay muchas colaboraciones Yo he participado En dos colaboraciones Que han sido icónicas Si Que es Pegado Ver a banda real Hacer una colaboración Con Urbanda Con el tema Quien Que era yo Que lo trataba Por eso mismo lo digo Que eso fue una fusión Y eso fue algo muy chulo Que nunca se había hecho Luego de eso Hicimos una Una colaboración Entre el Blachi Urbanda Y este servidor Con el tema Te lloro Te lloro Eso fue también Pero Debería haber más colaboraciones Debería haber más colaboraciones Ver Un prodigio Colaborando En un tema Con Con bandas reales ¿Cuál es el más malo? O sea El más encerrado De todos No Es que Es que no ha visto un diálogo Ya no puedo decirte así Que cuál es el más cerrado Si no ha visto un diálogo Ellos no se han sentado Porque esto es un negocio Es un negocio Claro Hay mucha gente que quiere lucrar Hacer eso Quieren ver por ejemplo En el caso de banda real Y el prodigio Vamos a reunir la super banda Pero que esto es un negocio Si Que yo Que tú me estás ofreciendo Nada más Digo por decir Por lo que yo soy fanático De la super banda Yo quiero ver Eso sería la mundial Eso sería El giro más grande Que pueda tener la música típica Sería ese Pero y porque no toma la iniciativa Se ha tomado Pero lo que te digo Es un negocio O sea Que tú me ofreces Si Que tú me ofreces Hay unos cuantos verdugos Detrás de la música típica Hay más dinero En la música típica Que en la bachata No O que en el dembow No porque Todavía es un género Muy cerrado El de nosotros Muy regional Muy de nosotros Muy de nosotros Tienen que cambiar La entrada Por Miami Por Orlando Venir tocar en Brooklyn El problema es ese Es que no Por ejemplo Cuando tuve que Yo nunca he ido a Barahona Es cierto Y los bachateros van Los bachateros van Pero Aún así La bachata es más peligrosa Que la música típica Sí Sí porque Es más monopolizada Ok Sí Ahora mismo puede estar sonando Quien sea En la bachata Hasta que Romeo Tire un tema Hasta que Romeo Tire un tema Y no se ha pegado Uno más Porque es Romeo Bueno Es lo que te digo Luis Miguel de la Malle Muy Muy Eso es La bachata es muy Muy monopolizada Que son estrellas En Nueva York Llevas ya cuatro años y medio Sí Cuatro años y medio En Nueva York Después de la pandemia Viniste Después de la pandemia Después de la pandemia Se apertó la cosa Porque tuvo que salir Corriendo para acá Para Nueva York No, no Es lo que te digo Yo tomé esa decisión Por mi familia Yo quería estar con mi familia A lo mejor de mis años Yo quiero entregárselo a mi familia Ok Muy bien No he tenido la oportunidad De criar a mis hijos Tus hijos están aquí Sí No he tenido la oportunidad De criarlos Yo No Yo fui padre muy joven Y no tuve la oportunidad No viví eso De yo tener a mis hijos De yo verlos crecer No tuve la oportunidad Y ahora la estoy teniendo Y eso es algo maravilloso Que no lo cambio por nada El mundo ¿Cuántos hijos tienes? Seis Seis hijos Pero mira acá Este medio Seis hijos Este medio nos da la facilidad Nos la da Eh Wow Sí Es un chulo Un chulo Bueno vamos a ver otro tema De Richard Francisco Y continuamos aquí con la conversación Historias de Nueva York Adelante Gracias por ver el video 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 De dos amigos que tenían mucho que no se veían Richard, entonces Nueva York Estamos ya aquí Fijo en lo que es la ciudad de Nueva York Cuatro años la pandemia no fue fácil Porque muchos de los negocios cerraron acá Muchas agrupaciones También como que no tenían Esa facilidad más que por YouTube Y DJ Adoni Así es, háblame de eso Bueno aquí estamos Estamos echando el pleito, yo tengo dos proyectos Tengo dos proyectos de De bohemio, balada Y tengo el proyecto, soy parte del Proyecto The Legend De música típica Que no ha costado mucho No ha costado mucho porque La agrupación nació en un momento Económico de este país Que está muy difícil Muchos negocios cerrados Y sobre todo la presión Social que tiene el grupo Al grupo ser Un grupo élite de grandes Estrellas, grandes figuras tales como Junior Tambora, como Caimán Clash Figuras estelares Del género La gente Nos pide demasiado Entiende que nosotros salimos Y ya tenemos que estar pegados Porque Exigente el público Sí, porque entienden Que con la calidad que nosotros tenemos Para nosotros estar en otro nivel Pero no No entienden Que es una agrupación nueva Que los viejos somos nosotros Una agrupación nueva Sí Una agrupación nueva Llena de viejos Exactamente O sea La agrupación es nueva Los viejos somos nosotros Sí, ok Entonces la gente está demandando demasiado Nosotros hemos tirado En En siete meses que tenemos Nosotros hemos tirado ya como cuatro temas Cuatro temas Cuando una agrupación en un año Quizá tiran uno Ah, pues se han convertido en demboceros En los demboceros Lo que pasa es que funciona Uno tiene que tratar de Cuando tú tienes la atención de la gente Tú tienes que tratar de dar el máximo Porque cuando tú la tienes Tienes que tratar de ¿Cuáles temas te han funcionado más? ¿Los románticos cantados en Obviamente En la música típica O lo que son linieros, linieros? Eso es, cada uno tiene su público Sí Sí, pero Si es para trascender Para llevar la música a otro nivel Para brincar el charco Como yo digo Sí Lamentablemente Tenemos que bajarle Bajarle a lo tradicional ¿Cuál es la risa? Lamentablemente Es la música típica Sí No, lamentablemente No, no Lamentablemente Tenemos que bajarle A los merengues tradicionales Para poder Tener otro tipo de público Para amarrar otro tipo Porque Nosotros los Ibaeños somos muy Tradicionalistas Nosotros no queremos salir De la pobre Adela Entonces Para nosotros Para que otro público Puedan entender Porque son merengues Nada más Pero hay que Para que puedan Entonces la gente Cairle cosas nuevas Cosas diferentes Tienen que hacer Cosas diferentes Sí Pero No nos podemos quedar En el puente seco todavía Es lo que te digo Pero Hay muchos que no aceptan El cambio No lo aceptan En Nueva York La música típica Es una Es un género Que Bueno que deja mucho dinero Sólido Se ha consolidado aquí Un género sólido Y cuidado Cuidado Sí 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 A Santiago lo mudaron Para acá Ay, ay, ay Porque aquí La música típica Hace unos meses atrás La música típica Era más fuerte aquí Que en el Cibac Era más fuerte Era más fuerte O había una fiebre muy fuerte Pero después que se fue Urbanda Como que bajó la fiebre No, no se trata De que se fue Urbanda No se trata de eso Sino Que la situación económica Está muy difícil Muy difícil en este país ¿Cuántos bailes Hace en la agrupación Una agrupación típica aquí? Sólida La de usted Una agrupación sólida Una buena semana Cuatro bailes Una buena semana Cuatro bailes Una buena semana Entonces Los muchachos Que están ahí Que dicen Que están acabando ¿Es acabando Con quién que están? No, porque todo Depende del precio Tú vendiste el trebaile Lo vendiste bien Te vas a lucrar Cómodo En lo digital ¿Quién te trabaja? En lo digital Estamos trabajando Con un muchacho De ya de Santo Domingo Se llama Juan Miguel Ah, ok Chico Mambo Que ustedes están trabajando Él trabaja también Con Chico Mambo Pero no Nosotros no trabajamos Directamente con Chico Mambo ¿Por qué no le gustaría Richa trabajar Con Chico Mambo? No, no, no Yo nunca he dicho Que no me gustaría Si le gustaría Claro que sí Estoy abierto Estoy abierto a cualquier Claro que sí Tenemos muy buena relación Ese muchacho Chico Mambo Nunca se te ha acercado No Porque Como él no vive Como él no vive En este país Él vive en Colombia Sí Entonces Quizá no Pero sí estoy abierto A Un mensaje ahí mismo Aprovecha la cámara Para Chico Mambo Hermano Tú sabes que Que te aprecio mucho A cualquier cosa Estamos aquí A tu disposición Cualquier Cualquier cosa Que tú Quieras entregar Entrégala Estamos A ver Vamos a escuchar un poquito Acapella Lo que es El artista De artista Si no tuviera compromiso Lo filmar Hiciéramos un contrato Nosotros Damas y caballeros Aquí está en vivo Con ustedes Acapella Richard Francisco Ayúdame a ir Este es el tema Que se está promocionando Con la agrupación Teleñes Esto se llama Nada se compara contigo El coro Dice así Nada se compara Contigo Y por ahí se va Por ahí se va Bueno señor Ya ustedes saben Es una artista Quiero que sigan viendo Este contenido Porque tenemos muchas cosas Muchas cosas Muy bonitas Ahí usted puede ver En la entrevista Los videos de Richard Francisco Que no tienen copyright ¿Verdad? No, no Ayúdame Pueden dar Bien Richard Entonces Aquí en Nueva York El grupo de ahora Max Banda Henny Swing Ari Jackson Richard Francisco The Legends Son cinco agrupaciones Nada más que hay aquí No, yo creo que hay más Hay más ¿Cuántas agrupaciones Típicas hay aquí? Te faltó Nexo Oh, sí Nexo Te faltó ¿Cuál más? Mencionaste Ari Jackson Ari Jackson Sí Hay muchos grupos Hay muchos grupos Pero lo del El En la calle Son ustedes No te digo que somos nosotros Pero nosotros estamos ahí Y le dicen Muchos Muchos jóvenes Dicen Eso grande Lo que están Es un anillo que tienen Que existe un anillo Aquí en Nueva York Que no lo dejan tocar Yo lo que sí te doy Fe y certeza De que aquí no existe Una agrupación como la de nosotros No, yo Te puedo decir Te puedo decir ¿Dónde se están presentando ustedes Aquí en Nueva York? Fijo No, nosotros no tenemos fijo No hay fijo No tenemos fijo hasta ahora No hay fijo Estamos Pero estamos abiertos Somos Rialengo Estamos abiertos Para cualquier oportunidad Claro Yo sí tengo fijo Yo tengo un fijo bohemio Estoy aquí todos los jueves De hecho Este jueves Estoy en Roy's Roy's restaurant Aquí en el Bronx Y así sucesivamente Yo sí toco diario Toca diario Diario ¿Quién es tu manager? Mi manager Ahora Hasta ahora mismo soy yo Ok Tenemos que trabajar esa vuelta Y señores Música con calidad Yo le garantizo a usted De que usted Desintoxique sus oídos Escuchando la música De Richard Francisco Está ahí en su canal de YouTube Que usted puede deleitarse Con todos esos videos Profesionales Es una cosa también Que nos fue en un video Grabado con un celular Una clase de video Que graban con celular ¿Dónde te ves? Vamos poniendo muy lejos 2026 2026 Pastoreando una iglesia Ya Richard yo creo Que nosotros tenemos el mismo Dios no está usando Claro que sí Es cierto A mí Dios me está usando Lo mismo digo yo Dios no está usando Mi nombre va a crecer Va a seguir creciendo Amén Es por eso Porque yo voy a mandar Yo voy a llamar a multitudes A que vengan a los pies de Cristo Amén Amén ¿Sientes algún vacío En tu vida hermano? No No Yo me siento Tengo una vida plena Ahora mismo Porque he aprendido A vivir eso O sea Yo Aprendí a madurar A muy temprana edad Yo sé lo que quiero Yo sé lo que busco Mi estabilidad No es negociable Y Yo ahora mismo Estoy viviendo una vida plena Una vida plena Yo tengo todo lo que necesito Amén Todo lo que necesito Lo tengo en mi casa O sea que no tienes que salir A buscar nada Todo lo que necesito Lo tengo en mi casa Bueno pues yo creo que ya Parte de tu éxito Ha sido eso El núcleo familiar Claro Eso es sobre todo El éxito en todo Y no es cuando Quizás muchas personas Piensan que uno Que uno es exitoso Cuando está haciendo Mucha bulla Mucho escándalo En los medios Y no es así Así es Hay que trabajar al paso Tranquilo Porque todo Todo lo que está Debajo del cielo Tiene su tiempo Así es Y hay una obra con nosotros Hermano mío Que honor Que bendición Gracias Dame ahí tus redes sociales Ya para terminar Y a poner la gente activa Con los shows De Richard Búsqueme en Instagram Richard Francisco Oficial Ahí está todo Ahí está La plataforma Spotify Está YouTube En mi Instagram Está todo Así que ya lo saben Mi gente Muchísimas gracias Gracias Aquí nos despedimos Historias De Nueva York El Toro One Way Presenta Historias De New York Subtitulado por Jnkoil